Seguimos disfrutando de este gran ciclo, 50 películas que deberías ver antes de morir ahora en su quinta edición aquí en TCM. Steven Spielberg es sin duda uno de los nombres más famosos del mundo del cine, lleno de éxito, reconocimiento y admiración. ¿Pero alguna vez se imaginó cómo fueron sus inicios? Bueno, hoy tenemos el mejor ejemplo. Vamos a ver a continuación Reto a Muerte, una idea hecha originalmente para la televisión en 1971. Es súper simple, un empresario de negocios va camino al aeropuerto y rebasa a un viejo y oxidado camión en la autopista. El camionero enfurecido por esto empieza una violenta persecución contra el asustado piloto rival. Por más simple que suene, el talento de Spielberg se encargó de darnos una cinta llena de tensión, angustia de principio a fin, con ingeniosos ángulos de cámara, narrativa trepidante, con el gusto de las subjetivas y la música, logró un producto notable. Spielberg solo tenía 25 años cuando hizo este film. La película se rodó en solo 13 días en la ocasión real y debido a las buenas críticas, la película fue llevada a Europa para el cine y tuvo buenísimas críticas. Esto ayudó mucho a la carrera de Spielberg en los estudios Universal. Pero como Universal era dueño de los derechos fílmicos, volvió a utilizar algunas tomas en otros programas de televisión, uno de ellos, El Increíble Hulk. ¿Por qué ver esta película? Aquí están las bases y las ideas del manejo del suspenso y el misterio que le sirvieron a Spielberg para otra de sus películas famosas, una que catapultaría su carrera cuatro años después. ¿Qué película fue esa? Tiburón. Así que no te pierdas, reto a muerte. Y si luego de ver la película quieres comentarnos algo, simplemente entra a nuestro Facebook, Twitter o búscanos en TCMLA.com. Con ustedes, Steven Spielberg en el inicio de su carrera, reto a muerte aquí en TCM.